Aquí me pongo a cantar al compás de la viguela, que el hombre que lo desvela a una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Al mandarnos nos hicieron más promesas que un altar. El juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces. Muchachos, a los seis meses los van a ir a relevar. Tiemblan las carnes al verlo, volando al viento la cerda. La rienda en la mano izquierda y la lanza en la derecha. Andenderieza abre brecha, pues no hay lanzazo que pierda. Entre cuatro bayonetas me tendieron en el suelo. Vino el mayor, medio en pedo, y allí se puso a gritar. Pícaro, te he de enseñar a andar declamando sueldos. No hallé ni rastro del rancho. Solo estaba la tapera. Por Cristo, si aquello era pa' enlutar el corazón. Yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. Por fin, en una topada, en el cuchillo lo alcé. Y como un saco de huesos, contra un cerco, lo largué. En esto, la negra vino con los ojos como ají. Y empezó la pobre allí a bramar como una loa. Tal vez en el corazón le tocó un santo bendito a un gaucho que pegó el grito y dijo Cruz, no consciente que se cometa el delito de matar a sí un valiente. ¿Quién es de un alma tan dura que no quiera una mujer? Lo alivia en su padecer. Si no sale calavera, es la mejor compañera que el hombre puede tener. No me gusta que otro gallo le cacaree a mi gallina. Yo andaba ya con la espina hasta que en una ocasión lo sorprendí en el jogón abrazándome a la china. ¡Gracias!